Dios, tío, que se iba cargado, eh Oye, y los notas de al lado ¿Hasta qué hora se quedaron? No, esos fueron pronto ¿Se piraron? Eh ¿Y no tenías para raidearlos? A ver, este net tenía, pero yo no quería anoche Hice un raideo, yo onlineado Sí Y me hinché, de compo, casi me mataron O sea, me mataron Porque era un 2x1 de estos salidas submarinas Pues conforme le rompí los cimientos Que era una madera con explot Salió buceando el tío Y claro, yo me pillé nadando Bueno, estaba lutando los sacos, me pegó un zapatazo, me mató Salí corriendo con el AK Y los maté Bro, el antena y gente Vale, salgo aquí ¿Mi equipo lo has puesto en la taquilla? No, pero ahí tienes Ponte el full si quieres Yo es que me he pillado el full chapa Que va, que va, pero si Acabo de entrar y he muerto 10 veces en 5 minutos Ahora mismo no estoy yo Full blanco Dos, dos full blancos Tres full blancos Uno muerto Uno muerto No tarde en salir Uno muerto en el puente del coche Vale Lleva tres Lleva muerto, muerto Vale ¿Has matado al que yo dispare o al otro? Sí, 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 al que tú lo has dado Vale, pues queda uno Vale, esta wonder Lo remato Vale, me da en izquierda Vale, vale Estupendo Me bajo por aquí y subo por ahí, bro Vale Semi Lo veo, son dos más, eh Son dos más ¿Estás matado? Sí, sí Estoy muerto Vale, vuelve, bro Vuelve No lo veo al que te mató Vale Lo veo Lo veo, eh A ver si lo vuelo Y tienes uno en la antena de reciclo Tengo semipatis y bien, eh Joder, bro No le da ni una Un hit le he dado Le disparan con SMG No le da ni una Lleva dos más Vale Tengo otro aquí Wow Estoy rodeado, eh Le da dos a este Son dos más He caído one day Son dos más, eh Son cuatro, bro Sí, sí, sí Yo soy sin cooldown, bro Y en la base esa no hay arma Pero hay pistolas de clavos, nada más Y están rayidando aquí a Explo, bro Vale, los veo, Volca ¿No tienes saco cerca? Eh, sí Pero tengo Rad, bro Adiós Adiós Dios, tú no sabes cuántos son, Volca No tienen ni idea, chaval Cinco o seis, ¿no? Sí Uno muerto Bro, si vienes La liamos Me mata un full chapa, ¿vale? Otro muerto Bro, no he looteado uno Voy a paquear Voy lleno Vale, salgo allí en el saco, eh Llevo varios semis Full equips Vale, voy para allá Hay uno ahí full chapa También muerto Que no he looteado Ok Tíralo aquí Armas, jeringa, porfa ¿Qué te falta? Bota, falda y pañuelos Guantes Aquí lo tienes todo Eh, toma, toma Sobra él Vale, vale ¿Para qué? La falda, la falda, déjamela ¿Para qué, bro? Y voy a ayudarte Vale Pues yo creo que bien entonces Aca silencer otra vez, eh Sí ¿Tienes muros? No Intenta hacerte un muro, eh No tengo un muro prendido, tío Guas, son dos, eh Pero... No me hace falta Es que ahí no te puedes waller igualmente ¿Estás looteándose? No sé dónde está el otro Pero tengo aquí dos Tores Voy, 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 voy Vacía Tengo aquí una night vision muerto Buenísima Hostia, eso me viene de loco ¿Muerto otro? Buenísima Buah, este tiene armas Motopico y de todo, eh Vale Termino de loote a este Que yo maté, ¿vale? ¿Dónde la caza es? ¿Llevas todo? Sí Vale, pues vámonos Me he cargado por aquí a uno El full chapa Que yo maté aquí Y lo han looteado Solo tiene una night vision Te sale, eh Dos, dos Te vienen ¿Por dónde? Míralo Buenísima Otro tiene más La pollo, bro Se mete dentro el otro La caca Normal que le dé caca Si le ha caído a la mía Por la otra puerta sale Uh, este es mío Déjame darle colleja Dale Abrió puerta No sé si se ha salido Vale, sí Muerto Buena Usted tiene muro Balas Le quito el semi Vámonos Vámonos Tío Que tengo tres armas Vámonos Si no lo ves tú Con la night vision Todo cuesta mucho Pues se pone Anoche Volca Los que Los que le quité el asca Digo Ya veréis Dentro de un rato Misiles por todas Hasta los dos por uno De la orilla Y al rato se empieza a escuchar Raideando dos por uno De la orilla Claro Me estás buscando Yo dejo esto en la taquillita Esa es que si la puedes reparar Sería lo suyo, tío Sí Por la mesa Puede ser Vamos Venga, vamos al metro Vamos a hacer un metrito Reciclamos y sacamos cositas Vale En este server Nada más entrar Pum, espabila ¿Sabes? Sí, sí O espabila O te espabilan Hemos muerto diez veces seguidas Tú decides Matamos también Pero Sí, sí, sí ¿Tren? Soy yo Ah Lo he puesto aquí En posiciones Te esperando ya En plan chofe y todo Ole Hombre Pues yo ya voy Modo torreta El Titanic Vámonos Sí, parece un barco Tú Lo que pasa es que no veo un cagado ¿Mata tú? Bueno Sí, porque si lo tiene que matar tú Todavía te mete un pepo en el culo Vámonos Vamos Mira desde aquí Al del fondo Pum, mochita La que me tienen lía ¿Pero tú coche un Renault O no un Renault? Tren parado Me he bajado yo Akas encima de casa Sí, sí Me hago para ruina Esto es Hostia Es en P23 El PvP Sí A eso los van a raidear Volca Puede ser ¿Qué vas a coser? ¿Has meto en la mochila? No Voy bien Vámonos Ha sido un metro un poco No ha salido nada bueno Están las paradas medio vacías Sí, sí No te estoy diciendo que sea mejor Son muy, muy Muy fiables, tío Me mola más Lo europeo Me gusta mucho Audi Volkswagen Volkswagen A día de hoy no sé Pero Volkswagen Un coche de antes Un Golf O Esos son rocas, loco Escuchame que yo Yo tuve un gol 6 Con 200.000 euros Lo están raideando ¿Qué te he dicho? Y eso era Vaya indestructible, bro ¿Qué vas a estar Raideando? A los 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 que he tenido yo PvP varias veces Que son muy por culeros No, no, no Los de allí ¿Qué te he dicho? Esos que se ve ahí al fondo Mira, mira, mira Ah, pues puede ser Que sí sea el Pachuru, ¿eh? Los del Pachuru Porque hay muros y todo No sé Pues no son muchos ¿Los damos con un T? Vamos Eh, cajita de compost ¿Dónde? Abajo del fondo Vale, lo voy a meter ahí todo Toma Eh, que es que Anda Eh, como se dice exclamación Put on the chat Graphics, my friend ¿Me bustes aquí, Tore? Arriba Bustadme arriba de la base ¿Pero están raideando aquí o no? ¿O es la otra? Sí, sí, están en el Pachuru Están raideando el Pachuru Vale, yo bucheo, ¿vale? Cuando tú digas Te van a ver, ¿eh? ¿Lo veo? ¿Al atrás? ¿Ya? Vale, va a somar de la casa Le da a tres y me ha tirado one death, bro ¿Me levanta? Sí, sí, ¿estás aquí? Sí, sí Le da a tres y me ha tirado one death No vayas, loco ¿Tiene la mochila, vale? ¿Tiene la mochila llena? No está vacía, la voy a dejar ahí Luego la cojo Vale Bro, eh Me voy a meter en casa Voy a pillar un buzo Le voy a intentar hacer lío, ¿vale? Se bajea Bro, eh El Pau la mete, ¿eh? Sí, sí No, le he metido yo el Él me ha dado a mí Vale Voy a pillar un buzo, ¿vale? Hostia, bro, que listo Hermano ¿Qué? ¿Has matado? Me dispara ahí Mira, y ahora no da ni una No me lo creo, tío, en verdad Escúchame Si salgo por aquí y me ve Van a instarrayear esto, ¿eh? Tío, ¿cómo no? Tienen 16 pepos Artecho No, 16, ¿no? ¿Son cuántas puertas? Sí, pero Si vienen por puertas Los matamos Lleva la AK Sí, sí, la llevo Vale, caliéntalo Bro, si se meten dentro ¿Dónde está el lanzapepo? Viene, ¿eh? ¿Me puede levantar? Véntete dentro, sí ¿Has cerrado? Sí, sí, sí Ha cerrado Van a pegar pepo ahí, ¿eh? Ábrelo de garaje Véntete Voy a grifear Quito la cama y grifeo Toma No, no, póngalo tú Yo tengo laca Tú vas a pegar pepazo, Tore Vale, aguanta, ¿eh? Sí, sí No, creo que nos raiden Yo creo que no nos raiden Porque no tienen Te ha puesto guapo, ¿no? Sí, yo a él A ver, yo voy a bucear, ¿eh? De una Me ha muerto Está a un tiro, bro A un tiro A un tiro Puché, cúreme Hecho Me ha dado dos Morí Morí, morí Necesito una caja aquí, tío Hola Hola, amigo I'm gonna to take my loot in the water Vale ¿Dónde estoy? Están ya por detrás de la base Yo creo que antes me habrá escuchado Si no, no tiene sentido Me han tirado, ¿eh, Tore? Es que la cosa es, tío, que tener una aca hace mucho, tío Ellos tienen tres Claro Hace mucho Dejo esto aquí en la taquilla Pues la cosa es que cuando voy na' Que el cabrón no me da ni una Me voy a poner ahí una Tienes cama ahí, ponte una Te voy a quitar Si, en realidad Bueno, el Pachuru creo que en realidad es solo la parte de atrás Yo iría... Vamos al satélite a reciclar un poco Vamos Vale, están dentro, están dentro, ¿eh? ¿De dónde? De esta casa Si vienen, les rascamunaca Vale, ¿quiere que vaya con un lanzapepo? Sí ¿Salen, creo? Vale, ¿sale uno? Nada Olvídate ¿Qué pasa? UKN Player Estos de la aca van a venir un rato ¿Hola? ¿Eh? ¿Fuertores? Dime ¿Fuertores? ¿Fuertores, no? No ¿Fuertores? ¿Fuertores? Vale, me ha asustado ¿Qué está el post? ¿Cura? Sí, sí, ven, ven, ven Salgo fuera ¿Sal con el aca, eh? No, eh, eh, salió nada ¿Aquí es lo tuyo? ¿Lo puedo lutear? Estoy yo aquí Sí, lutealo Voy, 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 voy Estoy aquí ¿La mata dormido o despierto? Está dormido usted Voy, 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 voy Nos van a raidear, eh ¡Sale, sale! ¡Te puse uno, te puse uno! Derecha de la barca A tu izquierda de la barca ¿Te sube la escala de la mano? ¡Buena! ¡Buena! ¡Es lo otro rival! ¡Pues que raideen estas, bro! ¡Arriba, arriba! ¡Torre, sube, sube! ¡Aquí está el otro! Voy ¡Pampe ha venido, eh! ¡No ha rematado! ¡Aquí, aquí arriba! ¡Oh! ¡La mochila llena, Borca! ¿Dónde? ¡La pillo, la pillo! ¿Dónde? ¡De pepo! ¡De pepo! ¡La mochila llena aquí de pepo! ¡Me la pillo, eh! ¡Luteate, luteate tú! ¡Vámonos, aquí ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En la casa, en la casa! ¡Vete, vete! ¡Cúbreme, eh! ¡Sí! ¡Voy petado, eh! ¿Llevas todo? ¡Sí, sí! ¡Llevo la mochila llena de pepo! ¡Cuántos pepo llevan! ¡No sé, no quiero ni verlo! ¡Tekiu! 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 ¡Idió riéndome, bro! ¡Idió riéndome, pa' que nos vengan! ¡Nos vamos pa' la otra base! ¡De una! ¿Dónde? ¡En el armario! ¿Has visto la DB? ¡No, no, no, no! ¡Mucha! ¡No sé si lo ha matado! ¡No, no, ha matado! ¡Lo matan! ¡Con silencio! ¡Lo han matado! ¡Vale, vale! ¡Me cago en su puta madre el susto que me ha dado! ¡Lutea la mochila y vete, Tore! ¡Yo llevo una mochila ya! ¡Lutea! ¡Vale, vale! ¡Me voy! ¡Luteo, luteo! ¡Vete, vete! ¡Me cago en todos sus muertos! ¡Qué susto me ha dado! ¿A qué casa vamos? ¿A esta o la otra? ¡Bro, le podemos estirar dos pepos y termina de raidearlo! ¿Le raideamos el pachuru, Tore? ¿El pachuru no? ¿Lo habrá movido al pachuru? Yo creo que sí, bro Tengo tres pepos encima ¿Qué viene, eh? A él A él No sé con qué viene Pétete Otros cientos de tela aquí ¡Dios! ¡Dios, hermano! ¡What the fuck! ¡El coleguita! Tengo mucho metal, eh Voy a levantar la casa Pero me tienes que cubrir No, no, vamos a raidearlo Vamos a raidearlo Está pushando uno Tienes que matarlo ya Vale, llevo tres pepos Y explosiva Cargo pepos Explosiva Explosiva Bro, tienen que tener más pepos La casa de la a lo mejor no la han raideado Por el rolba Llevo Llevo explosiva Ah, vale, perfecto Yo llevo cuatrocientos de tela Bueno, tendremos que negociar Hay un acuerdo económico Ocha Lo he matado El pachuru, la casa, raideamos ¿La casa está abierta? Entera Tiene dos, tres puertas Me da hit Te tengo que ir para atrás, eh Sí, sí, tírale para atrás Arriba o abajo está Lleva una Lleva una Ábrete por la derecha Muerto, muerto, muerto Buena, buena, vámonos ¿El raideo? Sí, sí, pepo de una Ah, el pachuru Sí ¿Estuvo yo? Sí Está refauneando dentro, eh No, en la casa, en la casa No, está dentro, bro Tiene algo, pepo Quítate Lútealo Entro Limpio ¿Qué tienen? Mira el barril Acá Píllalo todo Nada, solo el barril ese, eh Solo un barril Lo pillo todo, eh Uno en la carretera A diez de vida Dos barriles Cógelo Lutea Vale La mochila está llena, bro De revo y mierda La pillo La mochila una mierda La mochila una mierda ¿Sí? Cógete el lo de adentro Sí, sí Voy O sea, eh Sí Te están disparando silencer, eh Creo que ha subido uno Uno de vida, uno de vida Cubre, cubre, cubre Te meto Estoy muy tocado, eh Estoy muy tocado Te da una Cuarto Va a entrar otro full, eh Bro, van full acá ¿Cómo ves de... De reventar el barco arriba, bro? Y nos vamos con el barco No, no lo veo ¿No? No Sigo looteando A ver que me lo puedo llevar Vale No tiene más nada para llevarnos Vale Sí, está ahí piqueando Cuarto uno Vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, seguro Guonde, guonde en la entrada Más guondeado Levántame Métete, métete, métete dentro Métete dentro Métete dentro Bien, nene Cúrate, vete para atrás Vete para atrás Doble mocha, bro Me ha pegado la gaza una más o más ¿Te ha matado? No, no Vale Vengo de casa Doble mocha una más o más Y me ha pegado un tirón Te ha matado, bro Me ha matado Te ha matado Bro, me ha pegado una doble mocha Una más o más Y un tiro en el juego Sí, sí, sí Yo no me voy a llevar acá, ¿eh, bro? Ah, yo voy con semi No, pero Porque estos tíos Hay WP Muy de full De estos De UKN, ¿sabes? Son muy Son buenos Son buenos Sí Hay uno ahí en el barco Dos Sí, sí Bro, qué mocha Me ha pegado un instante Le te dio un lagazo El juego de mierda, tío Vale Veo uno en el barco Vale Looteando A ver si le pillo la mocha, ¿eh? ¿Qué arma llevas? Doble mocha Le he pegado con silencer Bueno Ha tocado, ¿vale? ¿Dónde? No, no sé Te va a pusear Lo tiene arriba Te va Espérate, espérate Espera que suba No suba No suba, no suba todavía Suba ya Ya, ya, ya No puedo, no puedo Me ha tirado Tú no Buena Me ha matado Dos más Hay dos más ¿Cómo me ha dado ese pet? No lo sé Pero, bro, dos más, ¿eh? Sí, sí Son un puñado Son tres ahí dentro Y uno dentro de la casa Cuatro en total No, no Pero no lo hemos paqueado, bro Sí, pero Lo bueno, bueno Lo hemos movido de primera, ¿eh? Todos los compu y tormentar Lo hemos traído Todas las tarjetas Scratch 700 Sí, sí, bro Sí, sí, pero que había mucho más Sí, eso sí Pero bueno No hay más AK, ¿no? Solo hay una Voy con Semi No pasa nada Lo que Yo voy a dar la vuelta Para pillar a los por detrás Buceando Vale Yo si quieres leer Porque ellos te van a estar Van a estar bicheando ¿Tiene una tela? ¿La tienes tú? Sí, toma Espera, espera Deja ahí Están aquí ya Suben No van a raidear, ¿eh? Pero yo quiero quitar Esta cama es tuya, la chica Quítala, por favor En un momento Toma Quítala A ver, Martín Quítala Quítamela Que me la pongo yo Que yo voy a quitar mi cama esa Espérate 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 que quite esa cama Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Puerta abierta, Tore Ahora sí que estamos Jodidos, ¿eh? Cierro Ahora sí que estamos Ahora sí Ahora sí Ahora no tengo yo Culldown ahí, cabrón Porque te dan mi cama No, pero tú en la buena Te la doy Que petan Están petando por pecho ¿Con qué? ¿La han matado? Pues la pan Voy el de base Vale No me ¿No había mull en esta base, Tore? Sí, tiene que haber 100% Ah, va, están aquí Bro, nos están petando por techo, ¿eh? Por puertas, claro No, no, por techo, por techo ¿Qué dices? Sí, sí, por techo Bro, 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 bro No puedo hacer nada Claro, ¿qué vas a hacer? Te pueden meter en la techo 100 de vida al techo ya A la refi, a la refi Me han matado, me han matado, me han matado Me han matado Me han matado Imposible, bro Están ya adentro Vaya raidero Han pegado, bro ¿Cuántos pepos? Tenemos que haberle raído a la casa Tenían pepos en la casa ¿Qué están rompiendo? Todo, el armario, todo ya Buah, he matado a uno Pero me han matado a otro, Tore Nah, bro Voy a intentar hacerme un semi Pero qué va, bro Nos han cosido Pero he pasado bien, la verdad Son cuatro en el techo Bro, ¿cómo nos han tirado 16 misiles, bro? Pero, bro Que cagaos los de la Estos tíos Tres tíos Ahí la han tenido Cuatro Y no les disparan Cuatro tíos Bro 16 Más de 16 pepos Han venido con 20 pepos de una, bro Mira, mira Más le monté una planta y toda la casa Se la quieren quedar, Tore Han levantado una planta y toda la casa Toma, ven, 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 ven Están cabreados, eh Está arriba, está arriba, en el roof En el roof Y abajo Ah, me he volado Muerto ¿Te puse uno derecha? Tengo D.V. cargado con dos cartuchos Píllala ¿Me viene? Buena No la ha cogido Uy Me caigo, me caigo Uno looteando Me caigo, hueón de bro ¿Me puede levantar? Eh... Nada, no puedo No tengo saco ahí Aquí tiene un SMG y todo, eh Sí Y un Semi ¿Te caleo? Ah, me ha matado, me ha matado Me ha matado Tienes la Tommy ahí Looteame en la puerta, bro El core Que no cojan a eso Te caleo si viene, eh ¿Dónde has muerto? En la puerta, tío Viene, viene Ah, no, eres tú, eres tú Está arriba en el roof El colega Muerto Vale ¿Has cogido mi Tommy? Sí, toma Perga, la lleva 25 balas ¿Y me has looteado? Sí, no tenía nada más Tres vendas Ok Aquí no hay Para hacer escaleras, ¿no? Sí Ahora nos ponemos Con la madera A ver si podemos Rascar cosas ¿A dónde quieres ir? A la casa de los vecinos ¿A estos de al lado? Sí Bro, tienen el techo abierto Y tú, espérate Vi un poco de madera Vale, vale, bro Mata aquí abajo Volca Vale, vale Tengo aquí uno con semi Está solo Déjame, tío Hay un semi Todo aquí, bro Que ni han visto, tío Hazme caso, ven Estoy haciendo dos escaleras A su casa, dices Sí, sí A su casa Yo voy con DB Está todo abierto, bro Toda la puerta abierta Yo voy con una pipe, ¿vale? Y clavos No, le he fallado a todo, bro Con DB Muerto Joder, bro Voy a 10 de vida, ¿eh? Voy todo el rato A 5 de vida Está arriba el roof abierto, bro Es que, bro Aquí es calveada Con los putos tiesos, tío Viene otro, ¿eh? Con... Por ahí atrás Voy, ¿eh? Con la escalera Viven ahí en un puto Dos por uno Uno en el techo Se mata el techo ese Se mata el techo ese Que nos va a pegar uno, cazo Se han matado, bro Espera, que no te quites la escalera No, no, no Que no te quites la escalera Te estoy esperando Para subir al techo Espérate, que le voy a pegar Una hiper mega aplicada a ese, ¿vale? Espérate, que me ha dejado 30 de vida, tío Le voy a pegar otro traidor Ah, vale Muerto, muerto, muerto En el techo la han matado Sí, sí Pero va a cerrar la puerta, creo Te cubro hasta que suba Dale Muerto otra vez, muerto otra vez Tiene pía libre Ah, chetopetas, bro Subo Voy a subir de nuevo con F1, bro Dale Ya cerrado Lo tiene todo open todavía, ¿eh? Todo open, pero ahí cheto, bro 5 F1 Voy con 5 F1 Hay 2-3 fuera con D.B. Puma No, me mata Muerto el del techo Buena ¿Quién viene detrás mía? Estoy contigo, estoy contigo Muerto otro Te quito los tiesos, ¿vale? Vale No tengo 5 balas, ¿eh? 10-10 de vida Tira Tira ¿Puerto otro? Púreme ¿Te he dado? He tirado 5 F1, ¿se habrá roto? Voy Sí Sí A 5 de vida la chetopeta, Volca Aguanta La chetopeta está a izquierda Me tiro, ¿eh? Dale ¿Este eres tú? Subo Sí Tengo una pipa, ¿eh? ¿Tiene una pipa? Espérate Vale Me tiro Me he colado Necesito un arma, bro Voy, voy, voy Te tiro ahí un arma Tengo aquí Todo open Todo open Una de B Mucho, mucho, Volca Tienes una de B Tienes una de B ahí ¡Puerto! ¡Puerto! Estoy bien ¿Por dónde me puedo tirar? Espérate, te la rompo Rompela, rompela, corre ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchas camas, Volca! Se ha dejado la puerta abierta abajo Me voy a tirar, ¿eh? ¡Oh! ¡Todo lo que hay! ¡Oh! Mucho farmeo, Volca Me tiro ¡Eh! La cheta Hay una cheta Hay una cheta Llévate todo eso Vale Llévate todo eso No van a cerrar atrás Me estoy llenando, ¿eh? Cúbreme, cúbreme Me lleno Cerra, cerra, cerra ¿Arriba? Sí, sí Si abre lo mato Lootea Looteate, llénate Y ahora nos cubrimos Ha cerrado Ha cerrado Lo tengo, tengo todo Vale Puertas de madera abajo, Volca, ¿eh? Sí, tío Y en casa hay explot, tío Menudo no, bro ¿Qué son? Voy a sacarle los huesos a los cuerpos ¿Por qué no te disparo la chetopeta, Volca? ¿O no te daba? No, no Daba para abajo No para nosotros Nada, ha muerto, bro Te suben tres Me han matado, me han matado, bro Bueno, bueno Nos hemos ido para allá Ah, está guapo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la Petro? ¿O a Campero otra vez? Vamos a la Petro Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo oso Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y solo estaba de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron para mí, pero no pudieron Hicieron para mí